En la actualidad pues el gobierno regional de Moquegua viene culminando ya lo que es la construcción del auditorio para nuestra institución. Estamos previsando la culminación del auditorio. Este componente está proyectado culminar a fines de julio. Este es el escenario con su respectivo piso de madera machimbrada. Este es el área principal del escenario con lo cual acá tenemos capacidad para 340 espectadores. También estamos con el pintado de los muros laterales. Hemos iniciado con 25 personas y ahora contamos ya con 60 personas. Gracias profesor Jaime por apoyar a nuestro tecnológico. Estamos agradecidos al gobierno regional por habernos implementado los equipos nuevos de última generación. Gracias al gobierno regional, gracias Jamocho por brindarnos estos puestos de trabajo. ¡Jamocho, ando contigo! Gracias al gobierno regional por la oportunidad de trabajo. Gobierno regional Moquegua. Más obras, más trabajo.